¡Hey! Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Desde el micrófono les habla Megatrash360, más conocido como Predator, y se han bienvenido al especial de los 700 suscriptores. Así es. ¡Wow! ¿En serio que no me lo creo? Haber llegado a 700 suscriptores tan rápido. La verdad, este especial yo no lo diría como un especial de 700 suscriptores en sí, a pesar de que ese es el título que lleva. Yo le diría más como un especial de recuperar los suscriptores que tenía en el antiguo canal, que eran 700, si algunos se acuerdan. Creo que ahora en el otro canal voy como en los 1000, pero la verdad ese canal ya está en el olvido y pronto borraré todos esos videos porque los voy a tener en esta cuenta. La verdad, yo sacando cuentas y como siempre, saqué cuentas y dije, voy a llegar a los 700 suscriptores al ritmo que iba, como al 15 de enero, a mediados de enero o a principios de enero. Pero no, una vez más ustedes me tapan la boca y llegamos antes de fin de año. Muchas gracias chicos, se pasaron la verdad. Y ustedes se preguntarán, ¿qué carajo vas a hacer entonces? ¿Qué mierda vas a hacer? ¿Qué no vas a hablar siempre como de muchas cosas que a nosotros no nos interesan y tenemos que ver tus especiales? Bueno, no, no voy a hablar de nada. De hecho, este es como un video informativo de lo que va a ser el especial. Quedó ser algo bastante poco la verdad, pero yo sé que les va a gustar. Pero primero quiero mandar saludos, así es, voy a mandar saludos a la gente en YouTube. A ver, empecemos. Saludos al señor The Epify, así es, a mi compadre de YouTube, al que siempre le mando saludos. Saludos al señor Virus, Vera881, que estamos esperando su final de EarthBomb, que para cuando suba este video creo que todavía no lo ha subido. Saludos al señor PauliusX, el puto amo de los videojuegos. Al señor TheArgames. A la señorita MissPeachLoblyOne. Al señor NiwaDub. Y a Ferreucaseta. Y también, obviamente, a FlasherBoys. Que... eso. Bueno. También quiero mandarle saludos a demás personas, a los chicos del Skype, que siempre hablo con ellos y... Me cago de risa. Saludos a ElYot393, si no me equivoco. A TakuyaDS. A ZebaKazuri. Y a NicoCraft1, si no me equivoco. Que siempre me hacen reír esos chicos. Y sé que no me sale esta voz señor Takuya, pero me da lo mismo, la hago igual. Sí, siempre me hacen reír saludos para ellos. Es lo mínimo que puedo hacer. Eh... y otra... Ahora vamos con el especial, a ver. ¿Qué va a ser este especial en sí? Eh... si se dan cuenta no he sacado Petsha, que perdamos el tiempo jugando A, no lo he sacado en un buen tiempo. Lo último que fue... fue Donkey Konga, que fue horrible. Y muchos de ellos dijeron que no les gustó, pero no importa. Eh... Sí, pero ahora se viene un... un Petsha especial, que es de un juego que mucho más me han pedido, pero no lo podía grabar. Era de 64. Eh... no podía grabar el juego porque me daba mucho lag, así que no había podido. Muchos me lo han pedido, pero ahora será grabado desde mi capturadora, así es. De ahí puedo grabar y será... ya van a ver qué tan especial es. No les voy a adelantar nada. Ahora el video se va a estrenar el día viernes, así es. El día viernes van a tener el video especial de perdamos el tiempo jugando A. El primero, porque son dos, así es, son dos. Y el otro se va a estrenar el otro viernes, que viene después de Navidad. Eh... para que estén ahí atentos a Facebook. Eso también. Recuerden unirse al grupo de Facebook, así es. Le voy a dejar el link en la descripción, como siempre. Y ahí para que le den like o me gusta, para que estén informados. Porque como ustedes saben, YouTube tiene un nuevo diseño. Pero aún así no ha mejorado sus problemas, que son como que yo subo videos y no le avisa a todos. A todos no les llega. Entonces, para que así no se puedan perder el especial. Y también ustedes pueden decir... Que vas a pescar cualquier juego y lo vas a jugar y listo, ese es el especial. No, la verdad yo no soy de pescar cualquier juego y ponerme a jugar y nombrarlo como un especial. Eh... para eso tengo mi sección de perdamos el tiempo jugando A. Este juego... este video... no este... bueno, el juego también es especial. Pero el video en sí es muy especial, de cierta forma. De la forma que está grabado. Así que espérenlo y yo sé que les va a gustar. Créanme. Bueno chicos, eso sería todo. Muchas gracias por los 700 suscriptores. La verdad se pasaron. El especial va a ser bastante poco, pero ya se van a venir más cosas en el canal. No se preocupen. Así que desde aquí yo les digo muchas gracias por ver. Recuerden comentar, suscribirse y calificar este video. Y yo los veo en el especial de los 700 suscriptores. O en un video que suba antes. No lo sé. Así que muchas gracias por ver. Y desde aquí yo les digo... See you later.